Angustia y desesperación es lo que reina entre los parientes de la niña Milady Rodríguez, quien este 18 de enero cumple un mes de nacida. La infante es hija única de Modesta Rodríguez y Julián de Jesús Rodríguez, quienes viven en el sector Las Flores del municipio de San José de las Matas. A Dios ella me dijo anda a buscar la foto, entonces ella se quedó afuera con la niña y cuando yo salgo de buscar la foto ya ella no estaba, no estaba ahí nada. A Dios yo me puse a ver si la veía y cuando yo no la vi de nada, cuando salía afuera no la vi de nada. A Dios es más genso, no queda uno muy bien, le da uno de todo es más genso, yo venía en el motor que yo ni sabía por dónde venía. El rapto se produjo cuando la madre de la bebé salió en compañía de la mujer con el propósito de gestionarle documentos para ayudarlas. A Dios para los dos años da leche y después entonces para juego y después ropa. Y cuando vengo llegando ella va con la señora ahí, la otra señora, la ladrona, porque así es que se puede llamar, va con la niña cargada y un bulto y la madre va con un biberón en la mano. Le pregunté que dónde iba, porque nosotros vivimos aquí y estamos en contacto todos los días, de todo. Entonces me dijo que iba a sacar unos papeles al hospital y al rato vienen los rumores diciéndome que se habían robado a la niña. De acuerdo con versiones en el lugar, la mujer llegó a este pueblo en un motoconcho, el cual contrató para que la trasladara a diferentes zonas y este la define como una mujer oscura de aproximadamente 25 años de edad. ¿Ustedes tienen familia que tengan hijos menores? Digo, no, yo tengo nietos ya tan grandes. Dice, yo le agradezco a usted. Digo, ¿y qué tú haces? Digo, yo me entiendo con un padre INAI, niños menores, para una ayuda. El portavoz del Comando Norte de la Policía Nacional reveló que investiga el caso y que se activa la localización de la mujer debido a que según las denuncias, ésta se dedica a ubicar a las menores, las fotografiaba para luego raptarlas. En San José de las Matas, Junior Marte, Noticias S&N.